Contame un poco de esta movilización, ¿cuál es la movilización de esta movilización? Bueno, en realidad esto es una movilización de los operadores postales de un cartero ocupado en la FETRA-CORTEL, que se llama la Federación FEDRA-CORTEL. Bueno, este asunto es un incumplimiento de algunas cosas que tenemos firmado en la negociación colectiva de hace tres años atrás, que ya está terminando. Y la empresa se ha hecho un río sordo a muchas cosas que están ahí visitadas y que sencillamente la parte económica no lo han cumplido. Entonces nosotros tenemos una renta variable que en este minuto no se ha aplicado a todos los trabajadores, se ha aplicado solamente en una parte y se ha aplicado en el mínimo, Ellos tienen un máximo y un mínimo de pago, entonces ese lápiz, ese margen, ellos aplican el mínimo como para cumplir, digamos, con un asunto protocolar, pero no estamos ganando lo que nosotros teníamos que ganar por el concepto de negociación colectiva con respecto al tema ese principal, ¿cierto? Aparte nosotros estamos viendo que nuestros clientes, estamos perdiendo clientes porque la empresa no hace los negocios como tiene que hacerles, por el hecho que aquí, sobre todo en este gobierno último, los gerentes que han venido, han venido del retail, por lo tanto pasan a estar aquí un tiempo y vuelven al retail, porque este no es una empresa como para trabajarla como en el ámbito privado. Gracias. 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 Gracias.